Apóstol, ella por ocho años tenía una enfermedad que se llama neuralgia sensitiva. No la podían tocar porque le corrían como calambres eléctricos en todo el cuerpo. Se oró por ella y ella recibió sanidad completa. Ahora se puede tocar y no siente nada. ¿Qué los médicos te habían dicho? Que era una enfermedad que no se podía curar, que solo no la podían controlar. No se podía curar significa y no le encontraban causa. No, se suponía que tenía un problema con el nervio del trigémino y me daban descargas eléctricas en toda la parte de la cama. ¿Cuándo alguien te tocaba? Cuando me tocaba no me podía tocar. ¿Cuántos años? Ocho años. Pues yo sí la verdad venía porque yo le dije a Dios que yo venía aquí porque yo sabía que de aquí me iba a ir curada. Las luces recuerdo constante donde siempre está.